Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de... Hermano, no, se ha hablado Un nuevo video de Roblox, ¿vale? Y de un mapa que está muy guapo Creo que nunca me lo he pasado tan bien en el Roblox como en este juego Lo digo totalmente en serio Se llama Plane Crash Simulator Con español, Física del Accidente de Avión No sé por qué traducen tan mal los títulos en Roblox Es un simulador de aviones que está muy guapo En el que puedes pilotar un montón de aviones distintos Pero realmente eso me da igual Porque lo chulo es que te puedes estrellar todo el rato Y las explosiones suenan muy fuerte Ya está Solo por esto es divertido ¿No os lo creéis? Mirad esto Está bien, no vuelo ¡Que vienen! ¡Que vienen los cruzos! ¡Uno, sube aquí, sube aquí! ¡Bomba! ¡Mira, zapatos! ¡Mira, mira, mira! Estábamos jugando los mismos pañosos de siempre Pero estaba en stream, como siempre Y se acabó metiendo un montón de gente del directo Que se dedicaban a matarnos Estrellándose No voy a hacer ninguna referencia cultural No voy a decir nada de ninguna torres ¿Vale? No El vídeo está muy guapo Espero que lo disfrutéis Se llama Simulador de accidente aéreo Creo que ni siquiera La idea es conducir bien Creo que la idea es Que te estrellas ¿Puedo subir al avión de alguien? ¡Ahora! ¡Ahí va! Creo que acabo de provocar un accidente mortal ¡Míralo, míralo, míralo! He encontrado donde se exponían los aviones Lo malo es que el mapa es muy grande No sé cómo nos vamos a encontrar Pero... ¡Hostia! Cada explotación Estaba algo muy cerca de mí Ha sido yo ¡No! ¡No le hagas el espacio! ¡Te he bajado del avión! ¡Hijo de puta! ¡Híbelo antes! Nada, nada, estoy bien Acabo de hacer un trickshot Me he bajado del avión Me he vuelto a subir en el aire Y lo he remontado Esta ciudad es sospechosa, ¿eh? Es que no quiero hacer el chiste Es muy fácil, tío No me gustaría recrear un evento histórico Zapatos no Zapatos no lo hagas ¡Hostia, puta! Lo acabo de ver Hay un segundo, ¿no? ¿Hay un qué? ¡Hostia, puta! Va a empezar todo el mundo Tenerse con las torres Buen juego Le doy un 9 sobre 11 Hay uno todo grande Que no se paga Joder, ojalá poder encontrarse con gente Así no se aparca Motivado Joder, de verdad A esta gente le regalan el carnet de conducir ¡Tengo un cargo! Vale, tenía un cargo ¡Qué puta loco! No me ha durado nada, tío El mapa es enorme Pero hay un puente, ¿no? Podemos intentar quedar en el puente Un puente muy, muy largo Sí, sí, sí Que tiene agua debajo de hielo Claro, agua Estoy ahí, estoy ahí Estoy intentando aparcar Yo con un avión gigante ¡Hostia, estoy dentro del avión! ¡Mierda! 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 ¡No me puedo bajar! ¡No me puedo bajar! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡No! Ya lo tenía Bueno, ese avión no lo cojo más Te quedas atrapado dentro Vaya, hostia, me he dado, tú Vale, ya llego, ¿eh? Hay que aterrizar en el puente ¿Dónde estás? Ya llego El avión rojo, el avión rojo Me estoy colocando en posición ¡Ahí voy! ¡Te veo, te veo, Miguel! ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Hostia! ¡No me voy a poner el aire, Miguel! ¿Qué coño pasó? Estoy llegando, caballero Vale, chicos, ya estoy Intento número 463 De aterrizar el puto avión O por lo menos de no matarme Tengo el ángulo perfecto Voy llegando Estoy intentando ¡Ahí voy! ¡Ahí arbol! ¡Se ha caído el puto server! ¡Se ha caído el server! ¡Ah, claro! ¡Coño! Pensé que se me había ido el wifi ¡Joder! ¡Iba perfecto! No aterricéis ahora Hay un puto incendio gigante En el centro del puente No sé qué coño está pasando ¿Putín? Yo soy grande, yo soy grande Estoy aterrizando, chicos Hostia, salgado, te veo Voy de otra es tuya Salgado, frena Salgado, te quedas sin puente ¡No sé cómo! ¡Bájate! 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 ¡Tocorio! ¡No puedo bajar! ¡Cuidado! ¡Estoy aterrizando! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Yo también! ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¡No! ¡Hostia, puto! Y ese avión que viene directo hacia mí Me pregunto qué querrá Espero que no se aterrizar Eh, perdone, disculpe Estoy andando por esta vía de... Sigo vivo ¡No! Está todo el servidor Intentado aterrizar ahí ¡Es una locura, tío! El puente tiene donde has costado O sea, chicos Lo que está cayendo en el puente Lo que está cayendo en el puente Me bajo, me bajo, me bajo, me bajo Me bajo ¡No! Ahí, perfecto Vale Creo que yo puedo atender ese en el puente Voy, voy, voy Se me ha quedado el avión Siga Hermano, qué desastre de juego ¿Hay alguien en el puente? ¡Vivo! ¡Yo, yo, yo! Vale, he conseguido despegar Vale, tengo un ara ¿Eres un blanco? ¡Sí, sí, te veo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí voy! Hola Que me notórico Frior Loga me ha matado antes, eh Que conste ¡Cuidado! 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 ¡Pero sí, mi cabrón habla así, tío! He cogido un avión chiquitín Rollo pequeñito Me he subido de pasajero Man, este también puede poner pasajero Qué guapo Ese Eh, mirad el puente, mirad el puente Vamos, que ya llegamos Hay más gente aquí que la boda la pedroche ¡Se ha congelado el server! ¡Se ha congelado el server! ¡Adiós! ¡Eh, sí, amigo! Vale, vamos a pillar ese avión Y vamos a ir todos hacia arriba Rollo, muy arriba ¡Allá voy! A 180 millas por hora Grefg estaría orgulloso Hay un montón de gente aquí ¡Yo, soy yo! ¡Hostia! ¡Me han cortado! ¡Me han cortado un ala! ¡Me hay ahí! ¡Me hay ahí! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Me hay ahí! ¡Que alguien me ayude! ¡205! ¡Que le voy a transformar! ¡212 subiendo! ¡Facón! ¡No! Dios, ha sido la hostia más fuerte que me he pegado en mi vida, tío Vale, si veis un avión muy grande Estaba viendo si había aviones que dispararan Pero creo que no Fighter Jet 499 Robux ¡Es muy caro! ¡Ya puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Sigo vivo! ¡Soy el mejor! ¡Me caen! ¡Puta madre! Me he suicidado 5 veces contra una torre ¿Por qué no va este avión? ¡Es último! ¡Es un puto último! Cada vez que los pobres explotan se judo, tío Vuela rapidísimo Ha sido una compra irresponsable Pero me da igual Voy a 220 kilómetros por la buena milla ¡Paso por aquí! 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 En verdad molaría mucho, tío Ir varios en un avión Creo que se puede Tengo un botón gigante rojo en la pantalla Que puede lanzar bomba Me estoy conteniendo para no pulsarlo ¡Pero cabrón! ¿Por qué la gente no sabe conducir? Se están chocando conmigo Son unos putos mierdas chupapollas todos Bombardero de carga ¡Hostia puta! Zapatos, ya tengo el avión Vale, no lo tengo ¡Tío! ¡Estoy esta la po... De que me hagan atentados terroristas en el aire, tío ¿Sabes por qué? Porque me tienen asco Porque yo tengo dinero Y ellos no Entonces yo me compro las cosas Vengo un avión... Vale, no arranqueí ¿Te puedes meter, Timmy? ¡Aaah! ¡Mierda! Es que he visto He visto el avión cabezón gigante Viniendo recto Y he dicho ¡Mierda! Estamos todos, estamos todos Vale Los que estáis aquí Intuyo que sois streaming snipers Dejadnos a... Con razón hay tanta gente estrellándose ¡Hay 27 streaming snipers! Sois unos cabrones, tío ¡Corre! ¡ plast어� Japoneses, 1945 tío Venida el mío, venida el mío Viene más gente, viene más gente ¡Viene un montón de gente! ¡Viene un montón de gente! ¡El FlotRyan! ¡No te has matado a todos ¡Pot Vicioso! Da igual, levántalo, levántalo No, no, te lo va a tirar alguien, tú vete Bombardeanos, que quiero verlo A ver si nos das Tía puta Que atine el tiro Oh, oh Oh, shit Me ha dado a mi avión, tío Chicos, literalmente la segunda guerra mundial Nos han bombardeado Pueblo rojo encima de una casa Pueblo rojo encima de una casa, vale, cambio Avión verde, avión verde llegando Vale, estamos vivos todos Os veo, os veo Aterrizo, aterrizo Mira, mira lo que puedo hacer Oh 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 He muerto Un aterrizaje, un aterrizaje suave Un aterrizaje suave Salta Teque, teque, teque Nooo Como coño me quedo Como coño me quedo encima del avión Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Hola chicos Voy a spawnear aquí un avión que tiene bombas No vengáis, no vengáis, quedos aquí Lo voy a spawnear aquí Zapatos, súbete tú, vale, vale Viene otro, viene otro Oh Oh Me voy a estirar Tímico, tengo una idea Te subes tú a mí o te subes a la lava o algo así Me voy a caer yo creo No, 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 conduzco bien, intento conducir bien Zapatos Zapatos, no me creo que acabas de decir Intento conducir bien JUSTO ANTES DE HACER HECHO Zapatos ¿Qué coño has sido he hecho, tío? Súbete al avión este Vale Ponte a la mía, ponte a la mía Mira, ven Súbete No, no, Maribos Uf, 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 uf Ha fallado, ha fallado, corre, corre Súbete a este Corre, corre Vale, Timmy Buena, no te choques por lo que más quieras Por favor, bombardeanos a todos Necesito ver como es ¡Que vienen! ¡Que vienen los rusos! ¡Que vienen los rusos! Dios ¡Ostias! Sigo vivo Sube, sube, sube Vale, estamos tú y yo solos, eh Tío, yo no te veo Tío, viene un tío, viene un tío Viene un tío, viene un tío Viene un tío, si quieres volar ¡Es un tío! ¡Hijo de puta! Tengo el juego mega lagueado Te veo volando en el aire calvo Vale, entonces vamos ahí o a la isla? Aquí, aquí, aquí Es que encima no se puede correr Estoy aquí, estoy aquí Vale, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Hay aviones campeando para que a ver si alguien sale Tío, ahí Tío, nunca le he tenido tanto miedo Es el mejor sitio posible, en verdad, eh No te veo ¡Hostia! ¿Cómo ha aterrizado también ese hombre? ¿Lo ha metido y lo ha aparcado? No me lo creo Hola, Messi Mira, mira quién está en la puerta Creo que nos han tirado bombas Mira, creo que te veo Saca abajo Siguiente No hay ningún avión dentro de 20 segundos Mira para allá, mira para allá Mira para allá ¡Helicópter! 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 ¡BOMBAS! ¡Helicópter! 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 La idea del vídeo era Vamos a jugar Y hacer cuatro chistes Del 11 ese Y hemos acabado jugando a Sobrevivir a la lluvia de aviones, eh Como si fuera el vídeo este del GTA V Este avión no vuela Yo creo que el mejor sitio para sobrevivir De ahí la pequeña Es lo de la cárcel No era de un puerto gigante, tío Yo soy la cárcel Y me ha temblado la pantalla De tres aviones que se acaban de estrellar No caigáis, que... Quedaos sobrevolando Acabo de hacer el mejor aterrizaje de la historia Voy a entrar en un hangar, eh Vale, voy ¿Dentro se está seguro? Hombre, más seguro que fuera Vale, ya dame ¿Estáis en la cárcel? ¡Hostia! ¡Ha entrado un cadáver! ¡Vola!